¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya tienen mucho tiempo que no he subido videos Y espero que me alcancen a escuchar El día de hoy les traigo una review de un juguetito que me acabo de comprar Y es este juguetito Espero lo enfoque en la cámara Es este juguetito Y voy a hacer la review a cómo se escucha mi voz ahorita Y cómo se escucha mi voz con este nuevo juguete A ver Bueno amigos Como les dije que voy a enseñarles este juguetito Para ver si es recomendable sí o no Vamos a destaparlo ¿Qué trae? ¿Cuál es su función? Vamos a ver si lo puedo destapar Este juguetito Vamos a ponerlo aquí Vamos a sacar el otro Incluye este receptor que va colocado hacia el iPhone que se le pone Y es este Vamos a destaparlo Aquí vamos a quitarle este Huele a huevo Vamos a quitarle el otro Huele a huevo Bueno ¿Qué más trae? Trae este accesorio Este accesorio son unas pinzas Trae dos Miren Miren Wow Son pinzas Y estas pinzas Van colocado aquí A este apartito Trae dos Por si pierdo uno Por si logro perder uno Amigos como que mi voz Se me está yendo No sé por qué Bueno Ya trae dos Ya la ensamble Y así quedó de esta manera Y pues esperemos que tenga un poquito de carga Porque no sé Y esto lo podemos colocar aquí a esta altura A ver Soy un novato todavía No sé bien Pero creo que a esta altura estaría bien Ah Espero que se ve bien Bueno A esta altura Nos la vamos a quitar Y en un ratito más Vamos a colocarlo Para ver qué tal se escucha Así que Es una mañana Súper increíble Necesito como unos estiramientos Acá bien 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 chidos Ahora Como pueden ver Ya estoy utilizando El micrófono Y espero que si se alcance A escuchar súper bien Y este ha sido el review Del nuevo juguetito Que me acaba de De mandar Mercado Libre Y vamos a caminar Para ver si Si es algo bueno No vamos a enseñar Algo de por aquí Simplemente estamos Caminando Y Para ver la calidad Del audio Y Espero que esté mucho mejor Y ya les voy a traer Más videos Próximamente Les invito Que se suscriban Al canal de YouTube Dejen su comentario Dejen su manita arriba Suscríbanse Como esta playerita Así Así mero Suscríbanse Así que nos vemos En un próximo video Pero antes de 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 salir al próximo video Debo de mencionar Que Que este micrófono También cuenta con Con un este ¿Cómo se le llama? Con un cable Tipo C Para cargar Los dispositivos Y viene así De esta forma Me gusta Como viene Trae una fundita Muy especial Se siente Bien premium Es esto Aquí viene El cable El cable Tipo C Con este Aparatito Con este cablecito Vais a poder Cargar Lo que son Estos juguetitos Y Nos vemos En un próximo video Hasta luego